Para iniciar nuestro maratón de premiaciones a personalidades de nuestra comunidad que han hecho mucho en el correr de los años para que hoy, como tantos otros días, podamos estar teniendo eventos de esta naturaleza. ¿Cómo el tiempo apremia? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a invitar a todos los que van a recibir sus medallas y certificados a que vayan pasando al escenario y les vamos a hacer entrega. Sabemos que cada uno de ustedes merece mucho más de cualquier tiempo que podamos darle aquí. Pero es lo que nos tocaba esta noche, así que los invitamos y vamos a ir llamándolos. Vamos a empezar por las medallas. ¿Qué te parece? Adelante, José Lidia. José Irala, para empezar. Señor José Irala. El señor Silvio Solís, el profesor Silvio Solís, por favor. Creemos que se está preparando para allá, así que vamos a llamar a Arnaldo Brites. El profesor se acerca. Arnaldo Brites. El señor Dionisio González. Por favor, si se acerca al escenario. A recibir su medalla. Carlos Godoy, por favor, al escenario también. Juan Granada Aldama. El profesor Granada, por favor. Edgar Riquelme Llambay. Juan Carlos Martínez. A ver, ¿quiénes nos están faltando por aquí? Profesor Silvio. El señor Luis Díaz. El señor Pedro Gaona. El señor César Aquino. Zulmira Torres, la profesora Zulmira Torres. La señora Ana Dicesa, por favor, al escenario también. Como estamos en épocas de Olimpiadas, así que nos toca entregar las medallas aquí como en las Olimpiadas. Rápido. Tenemos también el señor Néstor Chávez. Diana Isabel Ramírez, Quintana. Milciades Quintiana Hortellado. Iliana Belén Gauto Toledo. Nancy Martínez de Galeano. Juana Aquino. Y Eleuterio Resquín. Va a ser la entrega de la medalla a cargo del director de cultura. Por favor, si viene y toma posesión de las medallas. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí hacer la entrega de estas medallas, que son las medallas del Bicentenario de la República del Paraguay, que envía la Secretaría Nacional de Cultura, el Cabildo, la señora Margarita Morselli, la directora general, y la directora general, y la dirección de cultura de la honorable Cámara de Diputados, hace entrega estas medallas anualmente a las personas más destacadas de la sociedad paraguaya. Así que ustedes son hoy los homenajeados, ustedes son hoy los premiados, y esta medalla que viene desde la honorable Cámara de Diputados y desde la Secretaría Nacional de Cultura, en la persona de su directora general, la señora Margarita Morselli. Un aplauso para todos ellos. ¿Qué le parece, licenciado Castro, si voy llamando a los nombres nuevamente y se acercan? Correcto. ¿El señor José Irala? Medalla de oro para el presidente de la AMU Pausa, señor José Irala, por defender y difundir la música paraguaya en USA. Un fuerte aplauso, por favor, para el presidente de la AMU Pausa, señor José Irala, medalla de oro. Muchas gracias, felicitaciones. Vamos a pasar al profesor Silvio Solís. Medalla de oro para el señor Silvio Solís. Pionero en la defensa y difusión de la música paraguaya en USA. Arnaldo Brites. Arnaldo Brites, secretario de la AMU Pausa. Gracias por colaborar con la defensa de la música paraguaya. Dionisio González. Dionisio González, gracias. Al querido profesor Granada Altama. Al señor Juan Carlos Martínez. Quiero comentar que la medalla, cada medalla tiene por detrás la foto de un prócer de mayo, que a cada uno le tocará diferente, como ejemplo de este prócer que dio su vida a favor de nuestra libertad y de nuestra patria. Y adelante dice Bicentenario de la república de la república de Paraguay. Eso me quería decir que tiene dos lados esta medalla. Gracias. Al señor Edwin Díaz. Al señor Edgar Riquelme Llambay. Edgar Riquelme Llambay. Así es. Juan Carlos Martínez. Ya está. El señor Luis Díaz. Ya está. El señor Pedro Gaona. El señor César Aquino. Zulmira Torres. La profesora Zulmira Torres. La señora Ana Dícesa. El señor Néstor Chávez. La señora Diana Isabel Ramírez Quintana. El señor Mirciales Quintana. Su esposa va a recibir ese nombre. A nuestra querida Iliana Belén Cautos. Fuerte el aplauso. Muy fuerte. La señora Juana Aquino. El señor Eleuterio Resquín. Perdón. ¿Se encuentra por aquí? Eleuterio Resquín. Berta Cautos va a recibir en su nombre. Invitamos nuevamente al señor Carlos Godoy. ¿Dónde está? Aquí está. Muchísimas gracias. Con el doctor con su hermosa música. Fuerte el aplauso. Dicen por acá que se tiró en picada y le costó mucho planear. Así que yo paso el mensaje. Ahora vamos a hacer entrega de los certificados. Así que para hacer entrega de los certificados le vamos a pedir su ayuda nuevamente. Llamamos aquí al señor Hugo César Encina. Jujito. Aquí parece que tienen una sorpresa, ¿verdad? Para entregar un reconocimiento. Bueno, el coordinador entonces de ONIMA le corresponde entregar los premios. Yo te felicito también con las felicidades. O en destacado en USA, Hugo César Encina. Aplausos fuertes. Muchas gracias, Hugo. Llamamos a Kiara Yoselin Medina. Kiara interpretó el himno nacional americano de una manera hermosísima. Muchas gracias, Kiara. A ver, un momento que ya lo estamos... Kiara también va a recibir una medalla en reconocimiento. Un fuerte aplauso. Invitamos a Yaglin Micaela Neira Frutos. Fuerte, 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 fuerte aplauso. Ella está recibiendo reconocimiento como niña destacada del 2016. Fuerte, fuerte y grande el aplauso. Ahora invitamos a Camila Noguera, que nos deleitó con esa hermosa versión de nuestro himno nacional paraguayo-guaraní. Con mucha destreza y mucho corazón también. Gracias. Mientras tanto, pedimos que se prepare a Anabel Núñez Velázquez. Acá mi coordinadora de piso me dice que llamamos nuevamente a Iliana Belén Gauto para recibir un certificado. ¿Quién es a Iliana? ¿Gauto? Solamente a Iliana. Para ver... No, a Iliana. A Iliana Belén Gauto. ¿Iiana? Muchas gracias, Lenchi, por todo lo que hace por nosotros, por la comunidad paraguaya, enseñando a las niñas, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer entrega a don José Iyala este obsequio que tenía el presidente de la honorable Cámara de Diputados, el diputado nacional, don Rubén Ángel Moreno, que nos entrega oficialmente esta guampa totalmente elaborada en plata, en la unidad de plata, el símbolo de la amistad entre los paraguayos recientes y los paraguayos que vivimos acá. Así también, le quiero hacer entrega del PIN... del PIN del Congreso Nacional para el señor José Iyala. ¡Feliz placer! ¡Muchas gracias por defender nuestra cultura! Al señor Domingo Ramos, remita al señor Higo y señora Margarita Sánchez. Por favor, se puede acercar. Vemos al señor Domingo Ramos que está muy concentrado en sus labores, así que le damos un fuerte aplauso desde aquí. Y ya queda aquí Margarita recibir su reconocimiento. El señor Domingo González, por favor. No, voy a sacar la foto. La señora Cónsul. La señora Margarita, adelante. Muchas felicitaciones, muchas gracias por defender y distribuir nuestra cultura en USA. Muchas gracias. El señor Benito. Muchas gracias al señor Benito por difundir y defender nuestra cultura. Estamos en eso. Invitamos a la señora Fabiola Torres del Consulado General del Paraguay en New York a recibir el certificado de reconocimiento para el consulado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctoratina de honor. Olinda Piñanes Al señor Emilio Vera Invitamos al señor Emilio Vera Le invitamos a la señora Cónsul, por favor, a quedarse, a estar presente, a observar la presentación de los jóvenes talentos que hay entre... El señor Benito González El señor Benito González Al señor José Rojas El señor José Rojas Arnaldo Brites Como nuestro tiempo es corto, invitamos a que se vayan acercando, me digan que nos vamos llamando Arnaldo Brites El señor José Rojas La señora Jennifer Recalde Baez La señorita Jennifer Recalde Baez El señor Pedro Zamora Jennifer Recalde Baez El señor licenciado José Laguna Y ya, ¿estamos? Estamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por el respeto y la paciencia. Gracias. Gracias.